Cuando era un chiquillo, qué alegría Jogando a la guerra, noche y día Saltando una verga, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé ¿Por qué la ventana es más grande sin tu amor? Y un gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no está No sabe mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella Y un gato que está triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas sé que sabrás de mí sufrir Porque en mis ojos, una lágrima Querida querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé en el fondo, que es la vida No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no está No sabe mi amor, qué noche bella No sabe mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que tú estás en esa estrella Y un gato que está triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre será En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está en la oscuridad, sabe que mi alma, una lágrima hay. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Más siempre serán en mi mirar, lágrima clara de primavera. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Más siempre serán en mi mirar, lágrima clara de primavera. Más siempre serán en mi mirar, lágrima clara de primavera. Más siempre serán en mi mirar, lágrima clara de primavera. L소� Θho meланas a supl milligrams de trishnulations. El eso es una sid86. ¿UECO estar tumbando? E comandante. Elo se passingá. Moja y vulnerá. Si es así, es una pequeña colp from here. Somos un yguardos femenino para toda la vida. ùng volverse 만큼 a la vida para toda la vida. ¡Suscríbete! 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 ¿Para quién van a hacer la fiesta? ¿Eh? ¿No sabes? ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Luego llora! ¡Va a tener que vestirme de gato! Yo pensé que se había tapado esta madre, pero no. ¡Mirarte de un buen oscila! ¡No está diciendo jamás! ¡Quisiera ser un chanjual! ¡Quisiera ser un chanjual! ¡Oh, mamá, qué malpísimo! ¡Ahí lo más! ¡Ahí lo más! ¡Cuidado que se vengan a cre... ¡Me va a querer comer! ¡No está diciendo jamás! ¡Venos a darnos tanta chamba, feríamos! en unión de tus papás te llamo, te llamo el día cuando aparezca en paz ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Te traes regalo? ¡Dale un abrazo! ¡Ale abrazo Chucho! ¡Te gracias! ¡Sí! ¡Alice! ¡Mi propio equipo de béisbol! ¡Lo hizo solito! Es que ya estaba en la fila ¡Un milagro! ¿Qué bebé? ¿Cuántos años cumples? Dime, ¿cuántos años cumple? ¡Anda! ¡Espera! ¡Cay! 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 ¿Cómo se me puchó? ¡Más del país! ¡Cuidado! ¡No se cae! ¡Pues se cae! ¡Pues se cae! ¡Pues se cae! ¡No, no, no! ¡Ya te cae! ¡No, no! ¡Ya te cae! ¡Pues la boca! ¡No se la poncharon! ¡Ya la poncharon! ¡Qué mujer! ¡La mamada! ¡Ya rompió la mierda! ¡Pues la poncharon! ¡Pero no va a hacer cannabis! ¡Oye la verdad! ¡Oye la verdad! ¡Oye la verdad! ¡Oye la verdad! ¡Que idiota! ¡Falso! 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 ¡Un puñetazo! ¡De premio! ¡No sé! ¡No! 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 ¡A ver, cambia! ¡Ay, cambia! ¡No! ¡No! ¡La otra! ¡Ya! ¡Se va a tumbar! ¡Ya, da cuenta que trae balón ahí, güey! ¡Da cuenta que trae balón ahí! ¡Mira balón, güey! ¡Yo vengo por el pastel y los juguetes! ¡Sale! ¡Sale, pues! ¡Mucho bien! ¡No te convenes! ¡Baja! ¡Iguales y yo también! ¡Ya, me quitaron la ganadilla! ¡Ya, me quitaron la ganadilla! ¡Está Lupe! ¡Ah, Lupe, pásale! ¡Pote Lupe! ¡Baja! ¡Hasta que te dignas la venid! ¡Dale! ¡Baja! ¡Cancaderas! 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 ¡Dale! ¡No! ¡Baja! ¡No, no la voy a parar! ¡No bailan, no la paro! ¡Baja! ¡No! ¡Baja! 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 ¡Si lo hagas, yo la voy a parar! ¡Ya les dije! 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 ¡Dale su regalo a ellos! ¡Dile que coja un regalo! ¡Cose un regalo! ¡Dile! ¡Cose un regalo! ¡Viva! ¡A ella! ¡Va a decir al cumpleaños soy yo! ¡Dale su regalo! ¡Esta! ¡Ey! ¡Bravo! ¿Maquillaje o maquillaje? ¡A ver! ¿Tiene maquillaje? ¡A ver! ¿Tiene maquillaje? ¡Es para ella! ¡A mí me va a hacer mi maquillaje! ¡A mí me va a hacer mi maquillaje! ¡Ay! ¡No me hacía el maquillaje! ¡El glamour! ¡Dile gracias! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Nada! ¡Buenas noches! ¡Dale su regalo! ¡Pare para que le deje el regalo! ¡Ahí está! ¡Cállate! 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 ¡Dale su regalo! A veces todas las frases no es... Ahí está, chica. ¡Wow! Es Peter Parker, el hombre araña. Ve a saludarlo, dile que te quiero dar. ¡Bienvenido! ¡Te traje un regalo! Te traje un regalo, padre. ¡Te traje un regalo, padre! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo, chucha! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, chucho! ¡Eso! ¡Dale lo que él es más grande, pues! ¡Dale, gracias, mi amor! ¡Te traje un regalo! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Me mueve la ropa! ¡No! No, no, no! Vamos a ver cómo funciona. ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! y ah y 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 a ver que es muestra lo muestra loca anda la de los luchadores ese como se llama el chingado de John Cena y 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 un helicóptero un helicóptero díle lo que te ayuda a armarlo mi amor y con esto y 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 no sonaba nada y y su compañero y 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